35 por ciento, es decir, a 83 cuentas. Lo que sucedió es que la institución financiera reporta que los 25 mil pesos que se querían depositar excedían el límite de abonos permitidos en un mes que tenían esas cuentas. Esto sucede porque hay una gama amplia de tipos de cuentas bancarias. Hay unas en particular que requieren pocos requisitos para abrirla, pero a cambio están topadas en cuanto al número y sobre todo saldo que pueden recibir en un mes, esto por temas de prevención de lavado de dinero. Entonces, muy probablemente 83 de estas cuentas son de este tipo y fueron rechazadas, porque estas cuentas de las que les platico ahí están en chiquito abajo, pueden recibir únicamente seis mil UDIs, que es aproximadamente de 19 mil pesos a cómo está hoy el UDI y 25 mil pesos pues es más que eso. 49 cuentas, el 20 por ciento es porque la institución financiera las reportó como canceladas ya, otro 20 por ciento como bloqueadas, un 9 por ciento como cuentas inexistentes en la institución y 16 por ciento en otros tipos de rechazo, por ejemplo, que la cuenta es de otra divisa o que también no existe esa cuenta en la institución receptora, etcétera.